El sábado 23 de noviembre se realizará la muestra de la Escuela de Música de Sonzón. Desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche, el parque principal estará lleno de música. Niños, jóvenes y adultos interpretarán desde música clásica hasta parrandera, donde todos los procesos estarán presentes en el parque principal. Para el sábado 23 de noviembre tenemos preparado la muestra de procesos de la Escuela de Música Municipal. En este evento vamos a tener un espacio, algo estilo festival de música. Vamos a tener todas las agrupaciones que son de proyección de la Escuela de Música. Tenemos programaciones desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche más o menos. Vamos a tener entre las agrupaciones, por nombrar algunas, los procesos de iniciación musical, el ensamble andino, la tuna, el proceso de discapacidad, banda sinfónica juvenil, banda sinfónica infantil, parrandera de adulto mayor, tuna, en fin. Tenemos una cantidad de grupos de la Escuela de Música, más otros artistas y grupos invitados, como lo son Gimalá, el Mariachi, Cuadrante, La Popular, que es una banda también del municipio, y artistas urbanos y populares como Jules Villeca, la Dinosorio, Marbel, entre otros. Así que es una programación nutrida, llena de música en todos sus estilos, en todas sus formas, y donde mostramos todo el trabajo que con tanto cariño y esfuerzo hemos hecho los tres profes de la escuela desde el inicio de este año. Igualmente, las bandas musicales de las diferentes instituciones estarán por vías principales del municipio. Es un día para disfrutar y celebrar la música local. Si empezamos a las 9 de la mañana y la programación está proyectada más o menos hasta las 11 de la noche, tenemos para todos los gustos, esta muestra de preciosos la quisimos llamar Caminos Sonoros, ya que es lo que hemos venido haciendo con ellos, un camino, un caminar, un aprender juntos, hasta llegar a este producto que es el que les queremos mostrar. Para todos invitamos a la comunidad en general, no solo a que se nos unan en esta celebración, porque también vamos a tener ventas de comestibles, ya que con este dinero vamos a suplir algunos de los gastos y nos vamos a colaborar con cositas que necesitamos para ejercer nuestra labor en la Escuela de Música, para que pasen su tarde acá con nosotros, su día y puedan disfrutar y evidenciar lo que hemos hecho en la Escuela de Música. Se recuerda entonces que desde las 9 de la mañana, el sábado 23 de noviembre, los músicos del municipio estarán brindando un espectáculo sonoro a los habitantes de Sonzón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!